Afecta que las plantas, si tú llegas con un agua muy dura, muchas plantas no la toleran y aparte hay una... digamos que no asimilarían tan bien los agones. El agua es uno de los pilares en el cultivo y cuidado de nuestro bonsai. Dependiendo de donde vivamos, la calidad, dureza y pH será de una manera u otra y será necesario el empleo de equipos de tratamiento que nos ayuden a mejorar sus características y nos permitan su uso para nuestro bonsai. En el capítulo de hoy hablamos con Chico Llabrés, que nos resolverá todas las dudas relacionadas con la elección del equipo más adecuado y su mantenimiento. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover, el podcast. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Manuel. Pues bien, aquí estamos descansando un poquito y disfrutando de esas pequeñas cositas que hacen especial la vida. Descansando de trasplante y trasplante, ¿no? Porque te he pillado ahí con las manos en la masa. Siempre hay cositas por hacer y bueno, hay arbolitos pues todo va a su ritmo y hoy sí que es verdad que estaba con un pequeño acebuche cambiando un poquito el sustrato y demás que ya le hacía falta. Y bueno, pero son cositas rápidas y agradable un tracé. Bueno, cuéntanos chicos, ¿qué es para ti el bonsai? Bueno, pues para mí el bonsai es una manera de recuperar la conexión que nunca tendríamos que haber perdido con la naturaleza, ¿vale? Una forma de aprender, yo creo que te hace ser cada día una mejor versión de ti y a medida que tus plantones y tus arbolitos pues van evolucionando, tú también lo vas haciendo, vas aprendiendo a tener paciencia. Es también una manera de desconectar de todo lo que nos agobie en la vida diaria. Un poquito una válvula de escape, pues eso, de las mil cosas que tenemos encima. De una manera pues como de meditación consciente donde tú y el árbol sois uno mismo y ahí pues es un momento muy bonito. Y por supuesto también un modo de compartir todo lo que aprendes a la gente nueva que se quiere dedicar o son aficionados y quieren empezar este camino. Entonces a todos nos han ayudado cuando empezamos y creo que también nos corresponde ayudar a los que vienen de casa. ¿Y cómo empezaste tú en este mundo? Bueno, pues yo supongo que muy similar a los que ya tenemos cierta edad, ¿vale? Digamos entre los 40 y los 50. Creo que todo eso ha sido muy similar. O sea, lo primero la curiosidad de las películas como que hace aquí, que veías ahí a Yagi con el arbolito y tal. Y ya, anda, ¿y esto qué es? ¿Qué chulo? ¿Qué cosita? No sé qué. Y cuando fui mi toma de contacto real fue un sábado que mi padre fue a comprar el periódico al kiosco de la organización donde íbamos en verano. Y mientras él estaba con el periódico y tal, pues yo vi un número de bonsai actual, de los primeros que había, y me quedé pues enamorado. Me quedé enamorado de ese arbolito ahí con esos colores tan brillantes y esos dibujitos como de tira cómica tan sencilla que tenía y tan expresiva. Y oye, y ahí pues ahí me enamoré. Ahí me enamoré y pues un niño de 12, 13 años que tenía yo entonces, pues imagínate, en lugar de estar todo el día por la calle, pues yo tenía ahí mis macetitas y todo lo que cogía, un palito de esto, un palito de esto, todo lo sembraba para ver si eso iba hacia adelante. Obviamente fue un fracaso absoluto porque lo mismo es que java pinos, que es que java ramas secas, pero oye, por algún lado hay que empezar. Y bueno, pues como todos los que tenemos épocas más y menos activas, pero bueno, es una afición que ya cuando llevas, por lo menos el tiempo que llevo yo como aficionado, ya forma parte de ti. Y por lo menos yo aprendes a vivir y a observar la vida de un modo muy especial, ya es una parte muy especial de ti. Resulta curioso, no es el tema de hoy, pero resulta curioso la cantidad de información que teníamos antes en revistas y los buenos manuales que eran aquellas revistas. Yo tengo la suerte de tener por aquí por casa bastantes números de aquellas revistas y bueno, al final llegó internet, lo revolucionó todo y se fue perdiendo ese formato. Pero qué cómodo era y qué práctico, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo la estantería, hicimos una estantería para los fascículos del bolsaje actual. Y oye, yo tenía mis treinta y pico o cuarenta revistas, no sé en el año que sería, y yo eso era feliz. Las horas me volaban, pues le cogía y me los leía y me los releía y me lo aprendía como de memoria y me lo imaginaba. Y yo tengo que hacer esto así, no sé qué. Y digamos que te ha dado muchísima más creatividad de lo que hay ahora, porque tenías menos medios, entonces tenías que espabilar más. Me ha gustado esa frase, me ha gustado. Hoy, el tema de hoy, lo que vamos a hablar tú y yo aquí en el podcast es un tema quizás de los más complicados, de los que más quebraderos de cabeza nos da y de los más importantes, porque vamos a hablar del agua y en concreto de la calidad del agua. Así, en frío, ¿qué nos puedes decir del agua del grifo, de agua homotizada y agua ultrafiltrada? ¿Qué diferencia hay entre cada una y cómo podemos utilizarla? Bueno, la principal diferencia que hay es el grado de filtración. Entonces, el agua del grifo, pues en el sitio donde la gestionen, la almacenen, la traten, pues llevan una serie de filtraciones, pero es verdad que cuando nos llega a casa, pues ha podido ir adquiriendo ciertas características, puede tener ciertos elementos que no estaban en su punto original de salida o puedan ser los depósitos de la distribuidad de agua que nos corresponda, ¿vale? En la población en la que estemos. Entonces, nos llegará a casa el agua del grifo. Normalmente, estamos hablando de agua de red, si tienes un pozo es diferente, si tienes una beta en tu terreno propio es diferente, pero nos llegará a un agua de red con ciertas particularidades que son, pues estará con cierto grado de desinfección, tiene que llevar cloro para eliminar bacterias que nos pudiesen afectar, pues es un agua que lo mismo te puedes beber, que puedes bañarte con ella y también ese cloro, pues uno es bueno para los árboles. Entonces, ese agua del grifo, si uno tiene un barreño o un depósito, puede evaporar el cloro, después a las 12-24 horas se puede regar, si tu agua del grifo es de una calidad buena y no hay ningún problema. El agua ultrafiltrada, pues son una serie de filtros, suelen ser filtros de sedimentos para eliminar tierra muy fina que pueda venir, impurezas, luego llevan una serie de filtros de carbón activo, un bloque granular que lo que hacen también es retener metales pesados, retener ciertas partículas, olores, sabores, y después suelen llevar un filtro de ultrafiltración que es de un tamaño, digamos, de poro mucho más pequeño, que te retendría ciertas impurezas, ¿vale? Y luego tendríamos el agua osmotizada, que es muy parecido a la ultrafiltración, pero en este caso el último, o el filtro que más efecto hace, es una membrana de osmosis, y esa membrana de osmosis deja pasar, digamos, partículas o moléculas, mejor dicho, muy pequeñas, como la del agua o un poquito más grande, y te suele retener entre un 90, un 95, un 96, depende de la calidad de la membrana, te retienen las impurezas. Entonces, claro, si tienes un agua muy dura, si tienes un agua con ciertas impurezas, todos los filtros más la membrana, hace que tengas un agua de salida mucho más pura, lo más cercano posible a un agua de lluvia, que sería la mejor para nuestros árboles. Hablando de términos de calidad, has dicho algunas expresiones como dureza, como pH, ¿qué tenemos que saber sobre estos términos? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para utilizar el agua en nuestro bonsai? Bueno, relativo a estos términos, pues bueno, la dureza es muy sencillo de explicar. La dureza del agua principalmente viene determinada por la cantidad de bicarbonatos de calcio o de magnesio que vienen en el agua, ¿vale? Eso quiere decir que si un agua pasa por un elemento que contenga calcio o contenga magnesio, los va a disolver, porque el agua es el disolvente universal, digamos, el disolvente por excelencia, y va a ir disolviendo ese material y va a adoptar sus propiedades. Entonces, son materiales que tengan partículas y suben también el pH, ¿vale? Luego vuelven de un pH más alcalino, más básico y aumentan la dureza, ¿vale? Entonces, eso, ¿cómo afecta? Pues afecta que las plantas, si tú llegas con un agua muy dura, muchas plantas no la toleran y aparte hay una, digamos, que no asimilarían también los abonos. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades de la calidad de agua que tenemos en nuestra zona, del tipo de árbol que tenemos, podemos ajustar qué tipo de aparato de osmosis debemos de utilizar en el caso de que elijamos la osmosis. A la hora de comprar una osmosis, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿El precio? ¿El número de filtro? ¿El rechazo que va a generar? Cuéntanos un poco. Bueno, influye un poquito todo. Influye un poquito todo dependiendo de las prioridades que tenga cada uno. Hoy en día hay equipos que son muy buenos, referentes al rechazo, y que te están produciendo un rechazo de un litro de producción por un litro de rechazo. Incluso hay osmosis de flujo directo que tienen muy poquito rechazo y tienen un caudal más seguido. Pero sobre todo lo que hay que ver es la necesidad que tú tienes. Los litros que tú necesitas en las temporadas de máxima necesidad. En verano, cuántas veces riego, cuántos litros necesito cada día. Entonces, simplemente es mirar un equipo de osmosis que te proporcione esos galones por día que tú vas a necesitar. En mi caso he cambiado la membrana, he puesto un litro y ahora yo tengo más producción diaria de agua. Me remonta el depósito en menos tiempo y sigo teniendo un agua de calidad. Después te puedes gastar lo que quieras. No es lo mismo un aficionado o profesional que tenga un jardín con 500, 600, 1000 árboles que los hay. Por suerte tenemos grandes posicionales y grandísimos aficionados en este país que necesitarán miles de litros en cada riego. O un aficionado que tengo una terracita con 10, 15, 20, 30 árboles y tengo las condiciones con menos luz, con menos calor, con una orientación menos favorable en la que necesite menos agua. Esos son los factores un poco a tener en cuenta. La necesidad de la cantidad de agua que tú necesitas para poder regar. Entonces, digamos que esa sería la clave para elegir una HOMOSI y no tanto la calidad de agua que tengo. Es decir, primero debo pensar en los árboles, en sus necesidades y a partir de ahí elegir un aparato de HOMOSI o un aparato de ultrafiltrado. Porque eso también se oye mucho, la ultrafiltración. ¿En qué consiste la ultrafiltración? Bueno, sí, la ultrafiltración es, digamos, como un, es casi una HOMOSI. Tiene un filtro con un poro muy fino, muy fino, que no llega a ser tan pequeño como el de la membrana de HOMOSI, pero sí que retiene muchísimas impurezas. Entonces, para sitios donde tú, el agua, tenga unas características buenas, pero que tenga algo de sedimentos y demás, puede ir bien la ultrafiltración. Porque además suelen ser de flujo directo, por lo cual no tiene rechazo, todas las impurezas se quedan en los filtros. Y dependiendo también de lo que vayas a cultivar. Claro, si vas a cultivar especies que son más delicadas con el agua, como puedan ser gardenias, azaleas, que necesitan aguas muy blandas, sin nada de cal y demás, entonces yo me iría directamente a una HOMOSI. Si tú lo que vas a cultivar son especies que te toleran mejor la cal, como puedan ser, yo qué sé, higueras, o todo el conjunto de ficus, acebuches, lentiscos, olmos, árboles más nuestros, donde sabemos que crecen en los terrenos calizos, como es mi caso, que vivo en Mallorca, pues entonces sí que quizá no sea imprescindible una HOMOSI. En mi caso sí, porque en mi zona el agua es horrible, o sea, yo en lugar de agua tengo piedra mojada. Y necesito sí o sí eso, porque si yo riego con el agua de grifo, yo en dos semanas tengo postras de cal encima de las macetas y encima de la tierra. Entonces eso al final es, pierdo tiempo, pierdo dinero y pierdo los árboles. Y no es lo que quiero, yo quiero disfrutar de esta ficción, entonces pongo los medios de los que dispongo para poder llevarlo a cabo. Y en el caso, por ejemplo, en tu caso que vive en una zona con agua muy dura, en mi caso que vivo también, vivo en Almería y también el agua es muy dura, ¿nos podría ayudar una descalcificadora a mejorar la calidad de nuestro agua o sería un problema más para nuestros árboles? Yo en cuestión de cultivo de árboles no la aconsejo, no la aconsejo porque al final un sistema de descalcificación o de desalación, la desalación al final pasa por una serie de sistemas muy similares a la osmosis. Entonces estamos en las mismas. Si quieres purificar agua, pesa una osmosis sencilla o más complicada o más completa. Pero si quieres quitarle la cal y demás, pues yo soy más partidario de esto. ¿Por qué? Porque en un descalcificador, los descalcificadores funcionan con una serie de resinas y con sal, que lo que hacen es un intercambio cationico, que cambian el calcio por sodio y el sodio tampoco es bueno para nuestros árboles. Entonces ese agua puede que no tenga tanta cal, pero va a tener sodio y podemos tener problemas con eso porque los árboles se pueden enfermar. Yo no lo aconsejo para nada. De hecho, ni esto ni tampoco los cintos de polifosfato, porque al final estás añadiendo algo al agua y ese algo va a afectar a los árboles o a un equipo de osmosis que puedas tener detrás. Porque hay gente que tiene las dos cosas, tiene un descalcificador y luego tiene una osmosis. Vale, estupendo, pero si tienes un descalcificador y estás inyectando sodio, tienes un filtro de polifosfato y estás inyectando polifosfato, al final todo eso se lo va a comer la membrana de la osmosis. Y eso va a reducir el tiempo de vida de la osmosis, porque como todos los aparatos, como todas las máquinas, tienen un desgaste y tienen una duración, los equipos se los tendrán sacando los filtros periódicamente, las ventanas periódicamente, todo lo que le añadas al agua, en lugar de quitárselo, va a reducir, va a reducir la calidad de vida de ese equipo. Ahora hablaremos del mantenimiento de la osmosis, porque me parece muy interesante lo que has comentado de los filtros, no solo del descalcificador, sino ha nombrado también el filtro de polifosfato. ¿Existe algún filtro que podamos utilizar o en sustitución de la osmosis o para mejorar el funcionamiento de la osmosis? Bueno, en sustitución, yo, me parece, en sustitución no, porque estamos hablando de que el centro, el corazón de una osmosis es la membrana. Todos los filtros que te añaden anteriormente a la membrana es para alargar la vida de la membrana. Los filtros de sedimentos que quitan el barrito, ese barrito marrón que los que tenemos filtros de agua. O sea, tengamos osmosis, no, o no, tú tienes un filtro de agua, a la entrada de tu casa lo cambias, está de un blanco impoluto y en dos meses está de color marrón, porque eso es lo que viene en el agua. Tierra, tierra que viene en el agua, sedimentos que estén desprendiendo de las tuberías, de las calificaciones. Entonces, todos los filtros de carbón, de cuerda, de sedimentos, de espuma, de lo que quieras, todos los tipos de filtros, de filtración, no de polifosfatos ni descalcificador, todo lo que sean filtros. Que te quiten impurezas del agua, bienvenidos son. Todo lo que tengas delante de la hormosis va a hacer que el agua que llega a la hormosis sea mucho más pura, mucho más limpia y que la membrana pueda hacer su trabajo sin cargarse de elementos nocivos. Es mejorar y alargar la vida del equipo. O sea, ser precavido, para mí por lo menos. Entonces, las hormosis ya vienen con un bloque de dos o tres prefiltros, la mayoría de tres prefiltros, que como te digo son de sedimentos, que suelen ser como una especie de espuma muy densa o un espuma, un corcho, llámarle como quieras, de blanco. Y después vienen con dos de carbono, uno de carbono activado en bloque y otro de granular, ¿vale? El primero te quita los sedimentos y los demás ayudan a rechazar, a quitarle el cloro, los olores, los sabores y según qué elementos nocivos que tenga agua. Y todo lo que pasa por estos tres prefiltros es lo que se encarga la membrana de la hormosis de quitar y aún así no puede quitarlo todo, porque dependerá también de la calidad de la membrana y del tamaño del poro que tenga. Yo, por ejemplo, estos días he cambiado la membrana, como te decía antes, de la mía. Yo he mirado un medidor a los valores del agua y a mí ahora el agua me sale un 94% más pura de lo que me entraba. O sea, yo a mí me quedaba un 5-6% de las impurezas iniciales que tenía el agua a la entrada del equipo. Yo con eso me doy un poso a tu pecho, porque no es un agua que necesite para hacer un agua de laboratorio, para que nos enseñamos que tiene que ser súper pura o demás. Es un agua que tiene una serie de particularidades y tiene una serie de elementos y es mucho más pura de lo que me entraba el equipo. Hay por ahí otro mito, y aprovecho para preguntarte, ¿hay por ahí otro mito de utilizar el agua del aire acondicionado? Bueno, a mí es válido. Yo lo he analizado, es una discusión bastante recurrente que he tenido con mucha gente, tanto en chats de WhatsApp o Facebook o cuando estaba Porta Bonsai, Porta Bonsai. Entonces estamos hablando que el agua de los aires acondicionados al final es un agua de condensación. Es la humedad de la atmósfera que se condensa en una superficie metálica que está a una temperatura inferior. Es el mismo agua que cuando sacamos una lata o una botella de refresco de la nevera, la dejas un ratito y empieza a sudar, ¿verdad? Ese agüita que se forma no pasa a través de la lata. Ese agüita es la humedad ambiental que llega por temperatura, llega a un punto de rocío y se condensa en la superficie que está más fría. Entonces el agua de los aires acondicionados es un agua de condensación. El agua de lluvia es un agua de condensación. Es un agua que es el vapor de agua que está en el aire que se va adhiriendo a las partículas que están en suspensión y cuando hay una serie de bajas temperaturas y encuentra partículas en suspensión, formando microgotas, microgotas, hasta que eso, ya por su propio empleo, eso cae. Entonces, para mí es un agua que se puede utilizar. Habrá que un tenga sus dudas, pero es tan fácil como coger una muestra llevarla a la farmacia cercana que tengas y que te la realicen y te digan que tiene ese agua. ¿Qué puede tener? Pues puede tener, si la coges de la máquina interior, algo de polvito del aire y si la coges de la máquina exterior, pues lo mismo. Puede tener algo de material en suspensión, pero para mí es un agua muy pura. Es casi como un agua destilada. No tanto, pero casi casi. Para mí es lo más similar que hay al agua de nubia. Fíjate, yo pensaba que... Yo lo utilizo para regar los árboles que tengo en suelo, ¿vale? Eso sí lo utilizo. Pero para regar los árboles de macetas nunca me he atrevido. Yo sigo con mi... Tú si tenéis un medidor, un medidor de estos, por ejemplo, tengo un medidor que es 5 en 1, es un medidor muy asequible, que si está bien calibrado, vale igual. Te puedes comprar un medidor de 50 euros y te puedes comprar un medidor de 2.000. Si está bien calibrado y tú periódicamente tienes unos patrones para ver que esa calibración sigue ahí, porque eso se descalibra con el tiempo, ¿vale? Hay que calibrarlo para de X tiempo. Funciona igual. Yo me compré uno que me mire la salinidad, el pH, la temperatura, que también es muy importante, porque dependiendo de la temperatura también te cambian todos los demás valores. Y yo he medido esos valores del agua, por lo menos los que me da el medidor, que son pH, las partículas por millón, la dureza, y es un agua para mí que es bastante buena para regar. No te digo para beber, para beber, pero para regar. La de los aires acondicionados. Otra cosa sería agua de condensación de calderas y demás, que eso sí que ya suele ser muy ácida, incluso algo corrosiva, y esa sí que no la aconsejo. Pero la de los aires acondicionados es tan sencillo con coger una muestra, llevarla a analizar a una farmacia, o hacer una prueba con cualquier plantita que tengamos por ahí, de estas que son todo terreno, y es un agua muy pura, es un agua muy pura. Es la humedad ambiental condensada y licuada. Genial, genial. Has comentado que utilizas un aparato para medir la calidad de tu agua, y creo que es algo que todos deberíamos de tener, al igual que tenemos tijeras, podadoras, alambre, abono y demás, bártulos relacionados con el mosaic. Yo lo recomiendo, son muy asequibles en el mercado, y esto nos va a ayudar al mantenimiento de nuestro sistema de riego. Vamos a englobar todo, ¿no? A nuestro sistema de riego. Cuéntanos, chicos, ¿cómo tenemos que hacer ese mantenimiento? ¿Cada cuánto tenemos que tomar esas medidas? ¿O qué debemos de hacer con nuestra máquina de homos? Bueno, el mantenimiento es relativamente sencillo. Como te digo, es un mantenimiento, para mí por lo menos es sencillo. Se trata de periódicamente, cuanto más meticuloso sea uno, pues más, digamos que cada menos tiempo lo va a hacer. Pero, por ejemplo, cada dos, cada tres meses, mirar el agua de salida de tu osmosis. El agua con la que tú vas a regar, compruebas una serie de parámetros, como es la dureza, como es el pH, como es la salinidad, y tú, con esos parámetros, ya sabes si la membrana está funcionando bien, porque serán iguales de los que tenías hace cuatro o cinco meses, o si ves que se empiezan a disparar los valores y empiezan a subir, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque un filtro puede estar saturado, la membrana puede estar saturada, entonces es hora de cambiar los filtros. ¿Cada cuánto cambian los filtros? Que seguro que es una pregunta que me vas a hacer. Depende, depende. No es lo mismo un señor que tenga una dureza de 10 grados franceses en el agua, a un señor, una persona que tenga una dureza de 40 grados franceses en el agua, o que viva en Madrid, o que viva en Huelva, o que viva en Mallorca, o que viva en Málaga. Dependerá, pues eso, de lo limpia, de lo pura que venga el agua de red. Entonces, en cada caso, es estar un poquito pendiente. Hay gente que dice, no, yo los cambio cada año. Bueno, puede ir bien, pero si lo vas comprobando, quizá te das cuenta de que no importa cambiar cada año, que los puedes cambiar cada año y medio, o que los tienes que cambiar cada seis meses, porque esos valores del agua de salida son los que te van a decir si está funcionando de una manera óptima tu equipo o no. ¿Existe la máquina de HomoSit perfecta? Sí y no. Como siempre hablamos en el bonsai, todo depende. La máquina de HomoSit perfecta será la que a ti te vaya mejor. Habrá, como comentábamos antes, gente que tendrá muchísimos árboles y necesitará una HomoSit semi-industrial o industrial, que cuesta un buen dinero, porque son equipos que no son baratos. Cuando das el salto de una HomoSit doméstica, que puede costar 150, 160, depende del tipo de HomoSit, pero por ahí van los, por menos de 200 euros puedes tener una HomoSit que te puede ir bien para regar. Otra cosa es que necesites un volumen de agua, una bomba de presión para poder regar, porque el agua del HomoSit sale sin presión, sale sin un chorrito de agua, poco a poco que te vañan dando el depósito. Entonces, o bien regas con regadera, o tienes que tener un sistema con un depósito, unos bidones y una bombita de presión para poder regar o una manguera. Pero a lo que íbamos, si tú tienes muchísimos árboles, pues necesitas un equipo grande. Entonces, ese era perfecto para esa persona. Si tienes poquitos árboles, pues hay gente que regasta con agua bombotellada y no necesita ni equipo de HomoSit. es analizar un poquito las condiciones que tenemos cada uno y ver cómo podemos hacerlo. Un señor de Galicia posiblemente no necesite ningún tipo de HomoSit porque tendrá un agua muchísimo mejor de la que podamos tener en la zona sur de España o la que pueda tener yo en Mallorca. Entonces, es mirar qué condiciones tengo. Bueno, tengo estas condiciones. ¿Qué es lo que necesito? ¿A dónde quiero llegar? Hay que implementar una solución en la mitad que será el equipo que necesito. Entonces, quizá habrá gente que tenga que llenar, llenar, pero añadir sales a su agua para no pegar con agua tan pura y habrá otros que tendrán que poner una HomoSit para quitarle todas esas sales y impurezas al agua y poder darle una mejor vida y un mejor cultivo a sus árboles. No es que no hay una fórmula mágica que valga para todo. Hay algo que se puede aproximar, pero, como te digo, depende mucho de las necesidades de cada uno. Totalmente de acuerdo. Quizá antes de empezar a diseñar nuestra máquina de HomoSit o al final nuestro equipo de riego en general, tenemos que valorar, empezar pensando qué colección tenemos, qué espacio tenemos y qué potencial de colección tenemos. No es lo mismo como tú bien dices, una colección de dos, tres, cuatro árboles que una colección de cien árboles y no es lo mismo empezar con un agua en Galicia que empezar con un agua en el sur de España como tú bien has dicho o en Mallorca. Totalmente de acuerdo contigo. Esas características harán que los equipos que se necesiten sean muy diferentes. Sean muy diferentes. Por supuesto que en Galicia por decir un lugar donde se supone que el agua es mucho mejor por el suelo o por la cantidad de lluvias que tiene y demás. Tú allí puedes instalar este sistema y quizá te dure muchísimo más tiempo sin tener que cambiar los filtros porque el equipo no trabajará todo lo que podría hacerlo en el sur. Sí, pero quizá no haga falta. Quizá no haga falta. Quizá esa persona que está allí pueda recoger un agua de lluvia en unos depósitos y la pueda usar directamente para regar y no lo necesite. En cambio, en tu zona o en la mía si no disponer de sitio y de una inversión para hacer esta instalación de depósitos y que llueva porque si no llueve lo demás no sirve para nada pues estas son las mismas y al final no te queda otra que buscar un sistema de purificación de agua que en este caso sería la homosis. Sí, así es. Chicos, seguro que se quedan muchas preguntas en el aire. Es un tema que creo que queda para hablar mucho pero creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos generado ya ese debate que seguro que los oyentes ya empezarán a poner en los comentarios. Creo que hemos deseado muy claro la necesidad de conocer las características de nuestro agua antes de tomar la decisión de poner un tipo de homosis o ultra filtrado o directamente no emplear nada de lo que hemos hablado en el capítulo. me ha gustado mucho la parte en la que has mencionado el poco uso beneficioso que tienen ciertos filtros antes de la homosis entre otras cosas porque van a perjudicar la vida útil de nuestra homosis y sobre todo te doy las gracias por abrir tu conocimiento por explicarnos un poco sobre este mundo que nos genera tanta conversación y tantas dudas a la hora de plantearnos qué hacer con nuestro sistema de riego y nada te invito a que pases por el podcast cada vez que quieras un saludo chico muchas gracias muchísimas gracias a ti Manuel yo encantadísimo de poder aportar mi granito de arena a esta causa tan bonita como es el bonsai y hacerlo llegar a más gente y ayudar a todos los que podamos muchísimas gracias a ti y estamos en contacto como siempre un saludo un saludo chao muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast si todavía no lo has hecho no olvides suscribirte en tu plataforma preferida y si te ha gustado el capítulo compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú nos volvemos a oír dentro de 10 días un saludo y si te ha gustado un saludo un saludo un saludo